Hola chicos bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí con una nueva historia. En primer lugar, si quieres ver más de estos vídeos, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Como saben, en las noticias que compartí ayer, di la noticia de que la pareja de Metoz de Miro Guzancock se había separado. La razón de esta separación fue revelada en las noticias que recibí de mis colegas de la revista Hoy. ¿Por qué rompieron nuestra pareja favorita? Hay una traición. No se olvide de mirar hasta el final para la respuesta a estas preguntas. Estoy detallando las noticias. Disfruta del espectáculo. Detrás de escena de la separación de Demetoz de Miro Guzancock. Demetoz de Miro, que dio la bienvenida a 2021 con Guzancock en Césme, bromeó con los periodistas, ahora se puede llamar la bomba de amor del Año Nuevo cuando su relación salió a la luz. El dúo se separó poco antes de 2022. Demetoz de Miro y Guzancock, una de las parejas favoritas del mundo de las revistas, han terminado su relación. Dos nombres famosos, que anteriormente habían sido criados por la noticia de su separación, supuestamente se separaron definitivamente esta vez. Recientemente, se supo que la pareja, que puso fin a su relación, le dijo a su círculo cercano, esta vez definitivamente se acabó, no hay vuelta atrás. La relación de Demetoz de Miro y Guzancock comenzó como una sorpresa en los últimos días de 2020. El nombre de Koch, que terminó su relación de cinco años con Yamurtan Shevsin, comenzó a surgir con su amigo cercano Ozdemir. Fue la bomba de amor de 2021. El dúo inicialmente negó las acusaciones. Sin embargo, cuando las fotos de ellos reunidos en un hotel en Cesme Alacati aparecieron en 2021, llegó la confesión de la relación. En un comunicado, Demetoz de Miro dijo, ahora serás la bomba de amor del Año Nuevo, o Guzancock también confirmó que tenían un amor en Instagram. La relación sorpresa terminó poco antes de 2022. Demetoz de Miro Frank también confirmó la reclamación de separación. Las últimas vacaciones. Demetoz de Miro y Guzancock habían ido a París a mediados de diciembre. Ozdemir compartió sus poses frente a la Torre Eiffel en su página de Instagram y Koch publicó sus fotos en el mismo lugar con la nota My Love and Take Me One. Se dice que dos nombres famosos tuvieron una feroz discusión sobre el regreso de las vacaciones y decidieron romper. Demetoz de Miro, que ha sido invitado al programa Tanahitu y Zibraim Selim en las últimas semanas, dijo, con quien juegas como novela, en su pregunta, prefería a su amante a Akunil Kal y dijo, todo se hace con Oguzan. Demetoz de Miro hizo declaraciones sinceras en el programa. Incluso se había hablado de sus declaraciones sobre sí mismo. Estoy celoso. Si pudiera encontrar el diario de mi novia, me encantaría leerlo. Pero incluso si leo sobre un amor que tuvo hace 20 años, romperé esa relación. Lo coloco dentro. Entraré inmediatamente en comparaciones conmigo mismo. Estoy celoso, pero nunca lo muestro. Estoy empeorando, estoy teniendo un ataque. Pero después de dos o tres respiraciones y respiraciones, veo que algo sin sentido ha sucedido. Nunca me han rechazado. Si estoy en una casa donde me mudé por primera vez o en un amigo donde me quedo por primera vez, pongo inmediatamente una llave debajo de la almohada. Soñar con el hombre con el que me voy a casar. Pero no vi nada. Noruega de los sueños. Hay un montón de idiotas que he hecho. Un amigo mío está atascado en el dinero. Le envié el dinero que quería para pagar el alquiler. Resulta que compró un anillo de bodas para una chica con la que tenía una relación terrible con ese dinero. Mi mayor sueño desde que era niña es vivir en Noruega y convertirme en pescador. Quiero levantarme a las 5 de la mañana, salir a pescar en mi barco. Me gusta mucho el pescado de sierve. Sí, amigos, han leído nuestras noticias. Esto es lo que se dice que es verdad. O hay algo más que no sepamos, están molestos porque esta pareja se separó. ¿Te quedaban bien? Estoy esperando sus comentarios porque estoy leyendo los comentarios que ha publicado. Hasta luego.